Para la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte es una alegría colaborar con la Consejería de Educación en este proyecto, que es un proyecto en defensa del buen uso de la lengua y del aprendizaje, y poner a tantos jóvenes a reflexionar primero sobre la gesta de Juan Sebastián Elcano, que es el motivo de este concurso, pero también sobre el centaño de Nebrija y de su gramática, creo que es una oportunidad que no podemos desaprovechar. Así que nada, estamos realmente muy contentos y estamos seguros de que va a ser nuestro, por supuesto, aparte de toda la documentación que se ha ido enviando a los colegios, desde la Consejería, desde nuestras redes sociales, vamos a hacer también una campaña para animar a los más jóvenes a la participación. Consejera, ¿cómo le trasladaría a los jóvenes la importancia del uso correcto del español, no solo para ganar un concurso, sino para el desarrollo de su vida en general, para todo, para lo cotidiano y para lo profesional? Primero le recordaría que tenemos seguramente el idioma más vivo del mundo, un idioma que cambia todos los días gracias a sus hablantes, que lo enriquecen y que lo hacen mayor. Y después, pues que realmente el que quiere pensar bien, el que quiere expresarse bien, el que quiere escribir bien, tiene que conocer bien su lengua. Tenemos un tesoro, pero hay que saber aprovecharlo en toda su extensión. Consejería, ¿queremos pedir una valoración de la polémica con Génova y también las acusaciones a Ayuso, sobre un presunto contrato irregular con su hermano? Yo dije ayer que soy parte orgullosa del gobierno de la Comunidad de Madrid y que la presidenta Ayuso tiene toda mi confianza y que tiene todo mi apoyo. Yo espero que este asunto, que es grave, se solucione cuanto antes, para que podamos seguir trabajando, tanto la presidenta como los consejeros, en favor de todos los madrileños, que es lo que hemos venido haciendo desde hace ya dos años. Gracias.